Está muy buena la propuesta que están haciendo las chicas de la universidad. Yo las veo todas las semanas. Y está muy buena. Yo he tenido ya otra experiencia con las encuestas que han estado haciendo sobre nosotras, ¿no es cierto?, para nuestros hijos. Y bueno, está muy bueno lo que están haciendo. ¿Te interesaría que se repitan estas actividades, te aportan a vos en algo? Sí, me ayuda. Y me interesa y me ayuda para ayudar a mi hijo en el crecimiento. Y bueno, sí, sí me interesaría que vinieran, que no dejaran de venir las chicas que vienen todas las semanas. ¿Vos también estás terminando el secundario y tenés a tus niñitos acá? Sí, tengo a mi hijo acá en el jardín maternal y yo estoy haciendo también segundo año. Si Dios quiere, Dios va a querer el año que viene egreso. Y voy a seguir en la universidad de enfermería. Ya lo tengo yo, sí. Está bueno, es interesante, es un taller lindo porque en el cual estamos juntas todas las mamás del jardín y en el cual intercambiamos opiniones. Algunas siempre se respetan, siempre respetando las opiniones. Y siempre hay opiniones variadas, pero está bueno, está muy lindo. Sí, muy lindo. ¿Y cuáles son algunas de las cuestiones que están compartiendo, debatiendo? Ahora en este momento estamos viendo lo bueno y lo malo, lo que está bueno para los niños y lo que está malo para los niños. Que es una problemática que hoy en día es común, saber lo bueno y lo malo. Eso es. ¿Te gustaría que se repitan este tipo de experiencias, de prácticas? Sí, estaría un poco más seguido para seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo sobre el desarrollo de los niños. Es muy interesante. ¿Y en tu caso estás terminando el secundario también? Estoy terminando el secundario, estoy en segundo año. Ya el año que viene, si Dios quiere, lo termino. Así que... ¡Gracias!